Se viene Aco Zuleta de Antioquia, van entrando con el Conejito ¿Cómo va Regal? Aquí se viene, perdón, el Conejito Es tercio de 11 años, estamos acá en Uate, torneo nacional de DMX Cambio la página para irme con la máquina número 54 Vamos mi Pumita, está remontando muy bien Excelente, vamos, no te quedes ahí, eso Vamos, vamos De la manga número 32, experto 16 años, el corredor con el número 109 de Antioquia